Ella no siente nada, se nota de lejos su mirada Ella está dañada por ese bobo que no la cuidaba Y ahora se puso más fuerte, más caliente Se le siente su corazón, dejo inerte Y no va a cambiar, ya no llora Antes que mala compañía, sola Ahora soltera, se puso de moda Ya no quiere verte, te desea suerte Y ya no llora Antes que mala compañía, sola Ahora soltera, se puso de moda Ya no quiere verte, te desea suerte Báilante el alcohol Marama Y en figurita quiere tu carita Ya que hemos olvidado de tus fotos Y en figurita quiere tu carita Ya te olvidó Y ahora se puso más fuerte, más caliente Se le siente su corazón, dejo inerte Y no va a cambiar Y ya no llora Y ya no llora Antes que mala compañía, sola Ahora soltera, se puso de moda Ya no quiere verte, te desea suerte Y ya no llora Antes que mala compañía, sola Ahora soltera, se puso de moda Ya no quiere verte, te desea suerte Báilante el alcohol Marama Báilante el alcohol Y se nota el lejos de su mirada Raja Y ya no quiere verte, te desea suerte Y ya no quiere verte, te desea suerte Gracias.